qué onda amigos bienvenidos nuevamente a su canal TecnoControl vamos a continuar con estos vídeos de dedicados a los sistemas de seguridad sobre todo los relevadores de seguridad ya vimos los vídeos anteriores un poco de explicación sobre los relevadores vimos cómo se conectaba un plano de emergencia ya vimos cómo se conecta un interruptor de seguridad de guarda y vamos a seguir trabajando con nuestro relevador de este interruptor de guarda y vamos a trabajar con un PLC para que vean cómo se puede interactuar cómo podríamos programar un PLC con el relevador de seguridad lo que vamos a hacer es utilizar este PLC Delta de la serie DBP donde trae 8 entradas a 24 volts y trae 6 salidas al relevador ok bueno ya tenemos la base que veníamos trabajando con nuestro interruptor de seguridad que era este los contactos normalmente cerrados uno en S1 y S12 S11 y S12 y otro en S21 y S22 son estos dos este es uno y este es el otro contacto cerrado y van en esta parte de un contacto y acaba el contacto otro también tenemos aquí nuestra alimentación de hecho vamos a conectarla la de 24 volts para el relevador de seguridad y vamos a meterle su alimentación de 24 volts y su negativo de 24 volts esto es para alimentar el relevador de seguridad ok ahora en vez de una vez que esto está cerrado el interruptor cerrado se activa el relevador y cierra los relevadores internos son independientes así es por se cierra desde 13 hasta 14 y de 23 a 24 de 3 a 34 ok veníamos alimentando los relevadores a 120 volts pero como es un relevador también este este el contacto es un tipo de relevador internamente en vez de meterle 120 volts como vamos a usar los relevadores vamos a meterle 24 volts para hacerle llegar esa señal a dos entradas del plc entonces estos que son las entradas de los relevadores tanto de ese 13 13 y 23 que van a ir a 24 y van a salir por 14 y 24 ok y después de ahí los vamos a meter este vamos a ponernos aquí para que sea más simple en esta parte de aquí también tengo es la misma fuente de alimentación es de 24 volts pero aquí es más cómodo conectar los cables que en las climas porque nada más aquí escucha así y lo metes para que ahí está ya tenemos bien entonces aquí metemos los dos este alimentaciones que van a los contactos que se cierran para darnos las salidas hacia las entradas del plc vamos a utilizar la x este de 0 y la x1 los vamos a poner aquí inmediatamente vamos a poner este que son esta de aquí y esta de aquí recuerden que vamos a llegar con 24 volts a nuestro plc ya estando aquí este con esta alimentación los que nos queda hacer es este va a ser el reset ok pero ahorita lo vamos a ver lo que vamos a hacer es este vamos bueno comúnmente veníamos con los relevadores hacemos un feedback con dos contactos cerrados de los relevadores eso lo vamos a hacer el programa y vamos a energizar el reset con esta parte de aquí entonces esto va a ir a una salida del plc entonces como ven aquí tenemos este voy a quitar este contacto donde voy a poner aquí está el común aquí va a 24 vueltos como son los relevadores hay que meterle el montaje que vamos a instalar vamos a tener el 24 en ese 0 después vamos a agarrar las siguientes salidas vamos a meter aquí el primer contacto ser común y vamos a meter este que va a ser el reset ok ahí está el reset bueno ya conectamos el reset y lo que necesitamos es meterle meterle el común a esta parte de aquí vamos a meterle el común que va a 24 para que nos dé cuando activamos la salida 24 después vamos a ponerle aquí el negativo para el común de las entradas recuerden que nos debe de dar nos debe de dar este 24 más la entrada entonces tenemos que referenciarlo al negativo aquí tengo un cable de azul este es el común para las entradas que va a ir al negativo y ya lo colocamos al negativo ok bueno ahora lo que vamos a hacer es que la siguiente entrada va a ser mi botón de reset vamos a meterle 24 vueltas por aquí para que nos de 24 vueltas el botón y la siguiente entrada va a ser nuestro botón nuestro botón de reset para volver a colocar todo el sistema en óptimas condiciones bueno vamos a ponerle las lámparas vamos a utilizar el siguiente los siguientes bloque de contactos de salida vamos a utilizar el cuarto que es a partir del de 2 ya 3 de 4 y 5 entonces vamos a ponerle estos colores va a ser el verde el verde vamos a ponerle naranja y vamos a ponerle el rojo los tres estados ahorita vamos a explicar para que termine esta torreta para que trabaje ok ahorita ponemos la torreta por acá pero bueno mientras la ponemos ya vamos a ponerle el negativo común común de mi torreta ok aquí me hace falta también en esta parte de aquí el común del otro bloque de contactos de salidas también a 24 vueltas aquí tengo otro cable vamos a ponerle este de aquí este no tiene zapatita entonces vamos a dejarlo aquí y lo vamos a mandar a 24 watts ahora nuestra bobina obviamente la que de nuestro interruptor vamos a meterle el común y también vamos a sacarla de una salida de aquí vamos a agarrar esta salida unas salidas para el reset del relevador de seguridad y otra salida es para la bobina de los interruptores de seguridad bueno ya está todo completo tenemos resumiendo rápidamente tenemos el común de las entradas del plc que es negativo tenemos nuestras dos entradas que vienen nuestro relevador de los contactos que se cierran cuando se activa el relevador son independientes son dos series de contactos ok tenemos aquí nuestro botón de reset que serán nuestras entradas ok nuestras salidas tenemos el común para nuestro bloque de contactos de los elevadores entonces uno es el el reset de mi relevador el otro es la de mi bobina y el otro juego de salidas a relevador ponemos el común a 24 volts y nuestros tres salidas de la lámpara que es verde naranja y rojo ok esto ya está vamos a ponerle alimentación a ver que prenda el relevador y pues ahí está ok este vamos a hacer el programa para ver cómo funciona vayamos a la computadora bueno amigos vamos a trabajar con el programa del plc ya lo tengo hecho se los voy a mostrar y se los voy a explicar este para que lo vean recuerden que es un plc delta y su software es el famoso por aquí está este isp soft 3.0 te encuentro la versión 3.10 pero es el isp soft primeramente vamos a abrir el call manager que está acá arriba es el de comunicación nos recuerden que es importante abrirlo y vamos a ver dónde está configurado nuestro nuestro serial voy a voy a abrir aquí porque hay esto no no recuerdo dónde está él en la sala de propiedades vamos a los dispositivos no recuerdo la interfase que com es es la interfase serial y puertos com y es la 21 la la interfase al 21 cuando vamos a utilizar la 21 y vamos a con manager por aquí se se colocó aquí está el con manager ya no es el manager aquí está con manager vamos a configurar esta cosa vamos a detectar ok damos OK, vamos a configurar, vamos a detectar, OK, ahí está y me dice que la detección es exitosa, le damos OK, le damos OK y cerramos, ahora nos vamos a abrir nuestro software que es el, por aquí está el ISPsoft, lo abrimos, debe de estar el último proyecto cargado, que es el que hice, vamos a ver si es cierto, aquí está, relevador de seguridad, aquí está, bien hecho, excelente, ya lo tenemos aquí y aquí tenemos el programa, primero vamos al Tools, Comunicación Settings, y vamos a con Manager, configurar, auto detectar, le damos OK, 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 listo, vamos a darle cerrar, OK, ya está ahí, bueno, vamos primero aquí a ver la tabla de variables, aquí tenemos mis entradas de la X0 al X4, las que utilicé, aquí está el RELE de, dice RELEIN.1 y RELEIN.2, es el RELEVADOR DE SEGURIDAD, son sus dos entradas que vienen del RELEVADOR DE SEGURIDAD, son los 24V que me da cuando el RELEVADOR se hace verdadero, pues manda esa señal, OK, entonces recuerde que debe ser dos, porque deben de ser dos, este, al menos dos para la redundancia y son en la X0 y en la X1, ahí llegan nuestras entradas del RELEVADOR. Después tengo mi entrada de RESET que es la X2, después START la X3 y el STOP este, el X4, este no los había puesto yo cuando conecté, no lo vieron, pero se me pasó, porque lo que vamos a hacer que simulamos arrancamos un proceso, paramos un proceso, abrimos guarda, cerramos guarda, habilitamos el proceso, pero no arranca hasta que restablecemos el RELEVADOR DE SEGURIDAD, así va a trabajar, OK, bueno, estas son mis cinco entradas que tengo, dos de seguridad, una de RESET y tres y cuatro arranque y paro de nuestro sistema, OK, después tenemos nuestra, este, salidas, la Y0 que va al RESET del RELEVADOR DE SEGURIDAD, con esto reseteamos y volvemos a poner en funcionamiento el RELEVADOR DE SEGURIDAD, después este, eh, la que es energizar la bobina del interruptor de, ¿cómo se llama?, el interruptor de la guarda que tenemos, recuerden que tiene una bobina, si está activada, deshabilitamos el, ¿cómo se llama?, el, la guarda y tumbamos todo, OK, después este, tenemos tres salidas, una es la verde, la otra es la orange y la última es la, eh, roja, y tenemos tres marcas internas que es, este, este, listo, input honor, lista, input, lista, y el sistema, listo, OK, vámonos al, al programa, por aquí está, tags, OK, eh, donde está, programas, aquí está, venga, listo, lo primero que tengo que, que hago yo, es este, por aquí, eh, vienen mis dos entradas, recuerden que, para dar el RESET, tengo que tener mis, este, eran en un, normalmente cerrado de los relevadores físicos, entonces, por eso, aquí pongo, normalmente cerrados, mis entradas que vienen de mi, este, eh, de mi relevador de seguridad, o sea, simulando las dos entradas, que son normalmente cerradas, cuando se energiza la salida, esto se tiene que abrir, OK, y, por qué, cuando botas el sistema, todo debe estar, este, listo, para que tú le puedas dar RESET, entonces, aquí, tengo las dos, este, detrás de, 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 como se llama, la seguridad, y aquí tengo, este, dos, tres elevadores, que hice, que dicen, input, este, uno, lista, y input dos lista, va, bueno, cuando, se energizan estas dos, pues, estas, este, se cierran estos dos, estas dos salidas, hacen verdaderas, y votan esto, esto es, para darle la seguridad al sistema, con las dos entradas, y todavía internamente, con dos bits, y después tengo mi botón de RESET, cuando ya todo está, este, apagado, y, 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 no está activado el relevador de seguridad, no tengo las entradas, entonces, esto está cerrado, aquí está, estas no son verdaderas, está cerrado, y con mi, mi botón de RESET, puedo lograr, volver a dar, este, como se llama, eh, 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 que el relevador se restablezca, aquí está, mi sistema de paro y arranque, eh, start, stop, y un bit de ready, que hago con, cuando esté ready, pues, pongo mi, mis dos relevadores, este, eh, eh, estén cerrados, ok, que este, que están, había, cerrados, cuando la, cuando las entradas de mi, de, de mi relevador de seguridad, no están, no están presentes, pues, le pongo ready, y aquí se pone la luz, este, eh, este naranja, vean bien, aquí, todavía no están, las entradas, de mi, de mi relevador, en el PLC, por esto están cerradas, cuando yo le doy ready, arranco y paro aquí, esto se cierra, y me pone la luz verde, ok, cuando yo, no tengo activado ready, cuando yo apago ready, voy a activar mi, bobina de seguridad, quiere decir que mi sistema, lo apague, y mi bobina, y mi bobina de mi, guarda, se activa, y voto el circuito, voto mi, como se llama, mi relevador, y mis, eh, contactos abiertos, se, se abren, y en este momento, mi, relevador de seguridad, se vota, ok, cuando todo, como todo votado, ok, este, la luz roja, está presente, bueno, cuando tengo luz verde, es cuando ya tengo, las dos entradas, de mi relevador, activadas, y eso sucede, cuando yo le doy reset, por eso, aquí, por eso, aquí, cuando está en orange, yo doy ready, me pongo ready, aquí, pax, para ese momento, este, yo ya debería de tener este, mi guarda, mi, 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 mi relevador, este, activado, con mi, con mi, interruptor de la guarda, para poder, este, activar, el, 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 el ready, ¿no? que sería la luz la luz verde pero si no tengo estas dos entradas no nos sirve de mucho bueno lo que vamos a hacer voy a quitar esto y vámonos a monitorear el que les vamos a conectarnos y ahí está bueno pues si ustedes ven aquí todavía no tengo el reset de esto va entonces al no tener el reset yo todavía tengo aquí el red y listo entonces estoy como no tengo el reset todas mis entradas no no la recibo de un relevador entonces esto está cerrado y el red está listo tengo la luz naranja ok cuando yo de reset que cierre este el relevador seguridad me va a mandar sus dos entradas entonces aquí va a decir limpio red y entonces cuando éste le esté esto puesto se me va a abrir esto se va a pagar la luz naranja y se me va a poner este en en verde cuando esté ahí por red y uno y en red 2 pues se va a poner en verde cuando yo bote todo y cuando no esté en red y que es esto voy a poner la luz roja vamos a hacer el ejemplo desde el desde la el pnc para que no lo cheque voy a voy a grabar es la acción del pnc bueno amigos vamos a hacer es lo siguiente voy a voltear mi lámpara para que la puedan ver mejor los colores porque si no este bueno tengo mi palo y arranque lo voy a pararlo ahí está mi palo esté activado y en ese momento este por ahí ven ahí el el programa voy a puedo yo tengo activada mi bobina y puedo yo meter y sacar mi bobina y yo no puedo restablecer hasta que esto no esté bien y esto de aquí ya vieron porque porque tengo mi bobina activada no la voy a dejar entonces en ese momento sigo indicando que mi sistema está parado y está en rojo entonces puedo abrir mi guarda tranquilamente y sin ningún problema si bien en ese momento como está esté activado el interruptor los contactos cerrados están cerrados están abiertos entonces por esa razón mi relevador vamos a ponerle aquí un poquito para que vean mi relevador de seguridad vamos a poner acá también para que vean las entradas y las salidas mi relevador de seguridad no se puede activar ni lo puedo restablecer ok ahí lo están viendo ok ahora si yo en ese momento digo bueno ya cerré por ejemplo aquí yo puedo dar ready pero no puedo restablecer ya vieron yo ya arranque y volví a parar si yo de todos modos le digo este como se llama habilita te el sistema se pone en espera para poderlo resetear pero no se resetea porque porque no tengo el seguro puesto vuelvo a pagar con el seguro y en ese momento le digo sabes que está listo pues vamos a arrancar el sistema ok en ese momento que hizo esto ya puedes enclavar la bobina y se cerraron mis este contactos y ya tengo aquí la luz indicadora de entrada y ya estoy listo para resetear ok ya tengo cerrado y aquí ya no puedo sacar mi guarda que no más hoy espera de arrancar mi sistema luego el reset arranco mi sistema y ya se pone en verde de hecho si ustedes ven aquí este ya está la salida entonces y aquí no se abre ver es una simulación de pan oa para arranque por ejemplo tiene una máquina la pararon para poder abrir las guardas pero no va a arrancar hasta que tú desde cómo se llama cierras tu guarda y desde el reset vamos a decir que voy a abrir la máquina voy a pararla la paró sin la voto en ese momento se hizo esta bobina yo agarro tanto de abro y cierro mi puerta con la lengüeta termino mi cómo se llama mi trabajo cierro la guarda yo quiero resetear pero no puedo resetear porque mi buena está energizada hasta qué hora voy a resetear hasta que yo arranque mi sistema para decirles sabes que ya terminaste es ponte en cómo se llama en preparación para arrancar ahí está preparación para arrancar ya de seleccionemos mi interruptor en ese momento ya no puedo desbloquear ya no puedo pero ya está mi sistema lista para arrancar pero todavía no está este relevador reseteado pero como ya estoy en listo te voy a dar la set y listo ahí está ya mi sistema está trabajando y sin ningún problema pero ahora voy a volverlo a cómo se llama a parar ahí está yo agarro y quito mi lengüeta y le voy a decir sabes que ponte ready no puedo no puedo resetear porque está la lengüeta afuera pero digo sabes que ponte ready de todos modos pero tampoco lo puedo arrancar vaya estos que voy a hacer bueno voy a poner mi puerta listo una vez que cerra mi puerta ya no pude miren si ven ya no pude volver a sacarlo voy a volver a parar saco cuando está apagado mi sistema puedo abrir y cerrar ok con mi puerta abierta te digo sabes que ponte si están en ready ok bueno ya están ready pero no puedo arrancar porque no está cerrada mi guarda voy a cerrar mi guarda listo pero ya en ese momento como ya estoy en ready bueno estoy en espera para arrancar ya no puedo sacar mi guarda ok tendría que volver a parar para volver a sacar mi guarda meto mi guarda arranco y ahí está ya no como este como se llaman la puedo abrir entonces en ese momento arranco ven como es importante usar el sistema de seguridad tanto la guarda el interruptor de la guarda y el relevador de seguridad porque esto nos asegura que el funcionamiento de paro de emergencia o abertura de guardas o barras de seguridad o mandos a dos manos etcétera funcionen correctamente ok con la debida programación y hay peles ya con sistemas de seguridad que evitas los relevadores de seguridad si tienes como 10 paros de emergencia y todos los quieres centralizar a tu centro de seguridad y también hay dispositivos y o remotos también que son seguros ok qué quiere decir que están seguros que tiene esa funcionalidad de que tú este entres con tu botón tu botón de paro con dos contactos cerrados tu guarda con dos y tratar de guarda con dos contactos cerrados o tus barres con los contactos cerrados lleguen a una tarjeta y después también espera la retroalimentación que eso es como vence de 11 y ese 12 y ese 21 y ese 22 recuerde que son dos contactos normalmente cerrados para la retroalimentación y esos módulos se dan lo que hacen es pues recibir sacar las entradas con pulsos y recibirlas en unas entradas de seguridad por eso es bien importante este el siguiente dos vídeos que vamos a ver el pitch ya es más parecido a un plc de seguridad ya se programa y ya podemos poner varios interruptores de este tipo para los de los de seguridad y los programas tienen muchas entradas y varias salidas para hacer este tipo de 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 programación bien amigos espero que les haya gustado y que esta explicación haya sido este les haya sido útil y sobre todo para que vean como puedes tú tener tu plc estar monitoreando tu relevador de seguridad a través del plc y hacer los comandos de arranque y paro a través del plc este de todos modos ya saben si una entrada no llega en el plc o se pone en corto de todos modos va a dejar de funcionar el relevador de seguridad porque le dice bien la retroalimentación de del plc a través del reset si no si no recibe esa retroalimentación pues no va a funcionar ok bueno pues amigos paramos arrancamos y nos vemos hasta la próxima y